Muy buenas tardes mi gente, aquí estoy una vez más para hacer una nueva receta. Hoy voy a preparar una libra de hígado encebollado. Tengo dos cebollas para el hígado. Tengo seis papas que voy a cocinar en la fridora de aire. Y tengo dos bolsitas de 12 onzas de vegetales congelados. Viene siendo brocolí, califlor y zanahorias. Las voy a cocer a vapor en un cuarto de taza de agua con sal, poquita sal, pimienta, poquito de ajo y una media cucharita de mantequilla. Voy a poner a cocer las papas. La máquina me va a decir cuántos minutos y qué tan alta la temperatura. La máquina dice que por 18 minutos la temperatura a 400. Voy a sazonar el hígado con polvo de ajo. Una poquita de sal. Este sazonador que es para vegos también. Es universal. Y una cucharita de pimienta y una cucharita de orégano. Voy a usar un poquito de aceite para freír el hígado. Voy a cortar el hígado en tiritas largas. A mí me gusta hacerlo o cortarlo en tiras largas para que podamos hacer como un taco. Aquí tengo ya el hígado cortado en tiritas para sazonarlo. Aquí tengo el sazonador ya todo junto. Y acá tengo las cebollas cortadas en rodajas. Los voy a sazonar todos al mismo tiempo. Aquí ya se están cociendo los vegetales a puro vapor. Voy a sazonar todo eso ahorita. Ya está sazonado el hígado. Ya lo vamos a empezar a freír. Lo vamos a estar moviendo. Y en ratito lo vamos a tapar. Ya estuvo nuestro hígado. Ya está. Ya estuvo listo. Ya nos vamos a esperar que se acabe de cocer las papas. Para servir. Las papas ya están cocidas. Se cocieron en 36 minutos a 400 la temperatura de caliente. 36 minutos. Bueno mi gente. Así nos quedó nuestra receta de hoy. Hígado encebollado. Hígado encebollado. Lo vamos a acompañar con vegetales. Una papa cocida también. Y unas tortillitas. Y una cucharita de salsa macha. Y un té calientito. Un té verde. Muchísimas gracias mi gente por su apoyo. Y que Dios me los bendiga. El hígado es muy bueno para consumirlo para las personas que padecen de anemia. Porque está cargado de hierro. Es un... Es una comida muy nutritiva. Muchísimas gracias mi gente por su apoyo. Y les voy a subir esta receta a mis canales sociales. Para que si es de su agrado la preparen para ustedes. Hasta pronto.